Historia de la filosofía Por Nicolás Abagnano Volumen 1, 91, parte primera Filosofía antigua, capítulo 12 La escuela peripatética, 87 Otros discípulos de Aristóteles Al lado de Teofrasto, el más importante de los discípulos inmediatos de Aristóteles Es Eudemo de Rodas, autor de numerosos escritos de historia de las ciencias Se llama a Eudemo el más fiel de los discípulos de Aristóteles Fue el editor de la obra moral de Aristóteles Que precisamente se indica con su nombre, Ética Eudemia Y que algunos consideran como obra propia Aristoxeno de Tarento, volvió a mantener la doctrina pitagórica del alma como armonía Sostenida por Simias en el fedón platónico Sus simpatías por el pitagorismo se manifiestan también en el interés que tuvo por la música A la cual dedicó una obra titulada Armonía De la que nos quedan fragmentos Fue también autor de biografías de filósofos En particular de Pitágoras y de Platón Dice Arco de Messina Afirmó en oposición a Aristóteles y a Teofrasto La superioridad de la vida práctica sobre la vida teorética En su Vita de la Grecia De la cual nos quedan pocos fragmentos Delineó una historia de la civilización griega En el Tripolíptico Sostuvo que la mejor constitución Es una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia Como la que se había desarrollado en Esparta En el Tripolíptico En el Tripolíptico En el Tripolíptico En el Tripolíptico En el Tripolíptico